Tiro libre para extremo, gana 1 a 0 extremo, una avivada de una pelota larguísima Y el arquero le viene a pegar, el zurdazo le va a meter, el arquero de extremo cruzó toda la cancha Para pegarle, ahí hay una pierna de calidad seguro, buscó efectivamente Pegó el palo a la pelota y ahora vuelve el arquero corriendo Allí vuelve el arquero corriendo, ocuparse el lugar, muy buen disparo, zurdazo Rosó en la barrera, por eso se desvió, si no hubiera ido directamente al ángulo Allí se va desamparado, lindo partido Los dos tienen buen pie, buenos jugadores Ahora busca desamparado, allí le va a quedar, no, se le fue la barga Salió el arquero de extremo y se quedó con la pelota Sale extremo desde el fondo, allí la pelea Las centrales son pesadas pero lentas, allí viene otra vez, a ver si nace otro No, el anterior fue muy parecido, se metió el 9 entre los dos centrales Iba saliendo el arquero, metió el cabezazo entre los dos centrales Y la pelota entró, manza en el arco Ahora otra vez les gana en carrera Se la tiran fuerte y rápido para el 9, que es muy ligero Y les gana en velocidad Pasó el peligro, sale desamparado desde el fondo La pelota allí, la recupera extremo, el cabezazo otra vez El 7-9, uno de los dos livianitos, ligeritos, fueron los que le ganaron Al central de, a los centrales Es más, cabeció entre los centrales La pelota hizo un dibujo extraño, engañó al arquero desamparado Y extremo le gana 1-0 En este tramo del partido, ahora desprolijo el partido Le pegan uno fuerte para arriba de cada lado En el extremo tienen 3 ligeritos, arriba el 11 Es un cohete chiquitito Típico puntero de derecho o izquierdo argentino Chiquitito pero rapidísimo Aquí el extremo que sale jugando Ahora la recupera desamparados La vuelve a empujar, a devolver al extremo Sale en contraataque rápido al extremo Desamparados Desamparados con la camiseta blanca Con la típica morada, la clásica morada Dispara de larga distancia allí No, pero el corner para desamparados Que acá puede obtener alguna ventaja Porque tiene 2 o 3 jugadores corpulentos y altos Tiro de esquina para desamparados Jugadores que si llega a ver contraataque Les va a notar volver Tiene allí el tiro de esquina El cabezazo La pelota que quedó en manos del arquero Que va a salir rápido Sí, ahí es donde gana Ahí es donde gana desamparados Los centrales que les cuesta girar y correr hacia atrás Y los delanteros de extremo Que son liguenitos y ligeros Están complicando la vida los de blanco Ahora viene el tiro de esquina De lado a lado Ahora el tiro de esquina es para el extremo El cabezazo y el gol El gol, golazo Apareció, cabeceó limpito Sorprendió a todos Muy lindo gol En medio de dos grandotes El central de extremo Que subió a cabecearlo Buscó Lo encontró 2 a 0 Gana extremo ¡Gracias!